Se conoce también. Ya sabe. Ya sabe. Platíqueme, ¿cómo va? Se comió todo el sobre. ¿Ya comió todo el sobre? Sí, ya comió. Entonces, hoy voy a ponerle la última inyección y ya lo, darlo de alta. ¿El ánimo? Pues ya, si anda mejor, ahora ya llora más. ¿Ya llora más? Ya, ya se quiere ir. Sí, sí, sí. No, no, es que ya sabe. El gato, tú ya sabes, es muy inteligente. Entonces, ya sabe lo que le toca, que es la inyección. Pero es rápido esto. Lo bueno que respondió bien. Juntale, ponemos una inyección. Las orejas, mira, parece lince. Chécate. También parada. ¿Le pusiste el agua que te di ayer? Sí. ¿Ya se acabó? No. ¿Ahora tienes? Ahí tengo todavía como la mitad. Te voy a dar otra que linda para que se la siga. ¿Esfumió o no me hizo espuma? No, ya después al ratito así, como a los 20 minutos por ahí. Es normal, está bien, está trabajando. Sí. ¡Bruh! 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 ¡Agarra la cabeza! ¡Bruh! ¡Bruh! A ver si no se venga, porque el gato es negativo, ¿ya te ha hecho travesura? A mí en la noche, ¿qué te ha hecho? Pues a veces, con la patita, anoche me estaba bruñando, así. No, no, en ocasiones van y hacen sus cosas ahí en el medio de la cama, así, aquí me cuenta, ahí está, no, sí, el gato es negativo, sí, no, no, se las amana, el gato se las amana, es normal eso. ¿Cuánto gato? Sí, sí, es eso. Entonces, de todas maneras, les voy a dar una jeringa para que se la lleven y se la sigan poniendo en el hocico y ya el gato desaparece. Ok. Este usted lo puede comprar también, bueno, pero más chiquito, lo pueden comprar en la tubita, es muy bueno para las heridas, de hecho esto no es de animales, o sea, no, esta presentación no hay para animales, esto se compra en esas tiendas y sirve para las infecciones de la piel y de la boca, pero no es que, un laboratorio para animales lo vendan, no es, plata coloidal se llama, es muy bueno. Entonces, pues ya con eso y hay que seguir poniendo la plata en el hocico. ¿Ca qué tanto la tiene? Este animal, ya ahorita, cada 12 horas, cada 12 horas, y si la traga es mejor todavía. Sí, nada más un mililitro. Sí, hasta que se acabe.